Doctor Viveros, apenas se anuncia o hace el anuncio usted de su campaña, ¿cómo está detrás suyo todo ese respaldo? En cada uno de los municipios tenemos gente trabajando, amigos trabajando en esta causa. En todos los 13 municipios tenemos amigos dedicados a venderle la idea a los amigos de cada municipio de nuestro proyecto, de nuestro ideario de gobernar el departamento de Putumán. Ingeniero Julio Bayron Viveros Chávez, candidato a la gobernación del departamento del Putumayo, acaba de pronunciarse usted que pone su nombre a disposición de los putumayenses. Ingeniero, bastante experiencia en lo administrativo y en la gestión en su candidatura. Eso es lo que le ofrezco al departamento del Putumayo, esa experiencia ganada durante más de 30 años sirviéndole a esta tierra. Oigan, sirviéndole, porque yo me considero un servidor público. Ingeniero, tiene muchos amigos dentro del Partido Liberal y también dentro de otros partidos. ¿Se considera más partidista o más bien putumayense multipartidista? Yo creo que putumayense antes que pertenecer a cualquier partido. Y con putumayense con el corazón, es decir, porque quiero esta tierra, porque queremos la tierra con otra gente que me acompañe. ¿Cómo lo han tomado sus amigos de los diferentes municipios esta decisión suya? Con alegría. Todos los días me están llamando, todos los días me están diciendo, estábamos esperando que usted diga sí. El partido de la U, la propuesta entonces, ¿cómo sería para el departamento del Putumayo? Estoy diciéndole a los directivos de la U que me entiendan y que me acompañen en una propuesta de gobierno, una propuesta de desarrollo del departamento del Putumayo, no en una propuesta de gobierno departamental, en una propuesta de desarrollo departamental del Putumayo. ¿Una visión a futuro del departamento? Por supuesto, una visión de más de 30 años. Cuando somos capaces de pensar, de arriesgarnos, pensar en un futuro, somos capaces de plantear unas verdaderas soluciones a la problemática del departamento. Doctor Viveros, hay muchos candidatos un poco expertos en lo público, en lo administrativo, y creen que ir a gobernar es ir a gastarse el presupuesto nada más. ¿Usted cómo va a manejar ese tema? Yo creo que ejecutar el presupuesto es una obligación del gobernante de Turmayo. Yo creo que hacer la obra que el pueblo necesita, el barrio necesita, la vereda necesita, eso es una obligación. Eso yo considero que no debería estar en los planes de desarrollo de ningún municipio, de ningún departamento, porque esa es parte de la obligación. Lo que debemos preocuparnos es por hacer mal, por desarrollar un verdadero plan de desarrollo del departamento de Turmayo que trascienda varias administraciones, que desafortunadamente la ley y el Estado Social de Derecho en el que vivimos nos tiene obligados. Hay varios temas prácticamente muy importantes para el departamento de Turmayo y que se podrían denominar transversales, ¿no? Como es el desarrollo de la frontera como tal, porque somos trifronterizos, como es el cultivo de la coca y lo que trae consigo para el departamento, como es el desarrollo agropecuario mazónico del departamento, esos temas, ¿cómo los tiene previsto usted? Mire, nosotros en el 2011 hicimos un consej de más de 5 años de atraso que nos había hecho. Esta planificación del desarrollo agropecuario, del desarrollo de la frontera, se debe hacer con los cultivadores, con los gremios productores. Nosotros nos comprometemos a recoger a los productores, a los cultivadores, a la gente que quiere el Turmayo para montar un verdadero plan de desarrollo del departamento. Las grandes fuerzas que le acompañan a usted, entonces, ¿cuáles serían, doctor Víveros? Primero, la fortaleza que yo tengo, mi capacidad de gestión, mi capacidad de ser un excelente gerente y un buen gerente. Eso es lo que le ofrezco y es lo que le estoy diciendo a la gente, ser un buen gerente y un buen administrador. Y la otra, los amigos. Yo creo que la vida es más fácil y más llevadera cuando se tiene amigos. Y los amigos de todo el departamento de Turmayo que me conocen y que saben las capacidades que tengo para gobernar. ¿Se acaban los sectarismos con usted, entonces? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque así lo demostramos. En el 2011, cuando vimos gobernadores, no miramos que el alcalde sea el Partido Conservador, Verde o cualquier partido. Aquí lo que importa es el desarrollo del departamento de Turmayo. Creo que el sectarismo no puede ser la base del desarrollo de un departamento. Aquí todos los putumayenses, todos, de cualquier lado, tenemos que empujar el mismo bus para desarrollar este departamento. ¿Grandes personalidades de la política le acompañan, doctor Vioros? De ellos hay que recoger las experiencias que han tenido, las buenas y las malas. Las buenas para seguirlas y las malas para que no se repitan. Por eso me acompañan. No solamente gobernadores, sino gente que ha sido administradores de la cosa pública, alcaldes, secretarios, gente que saben de manejar la cosa pública. De ellos hay que recoger la experiencia para fortalecerla, las cosas buenas y lo malo, no volverlo a cometer. El putumayo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo entregaría usted entonces? Lo entregaríamos con unas políticas públicas, con un verdadero plan de desarrollo departamental para que el que venga en los cuatro siguientes años y el que siga, y el que siga en adelante, puedan desarrollar este departamento con unas políticas públicas bien claras. ¡Gracias!